Música Estamos en espera de la respuesta de las autoridades tanto del Servicio Nacional de Salud como de la regional solamente estamos ya en espera porque la demanda ellas la asumieron, vamos a esperar está la gerencia hospitalaria que hay una mala gerencia dentro de la institución está la reparación de nuestro hospital están los medicamentos, entre otros, la gerencia hospitalaria una mala gerencia, un mal desenvolvimiento dentro de la institución Música Tuvimos una reunión con todos los representantes de los gremios aquí en la regional la semana pasada con la directora del hospital, con la parte administrativa y financiera de dicho hospital se plantearon las situaciones de cada uno de los que intervinieron en esa reunión junto con el equipo técnico de aquí de la regional se dieron todas sus demandas ellos dejaron un pliego de demanda por escrito y se les dijo que se va a buscar la mejor solución en lo que más convenga al hospital el hospital tiene una serie de particularidades por así decirlo donde los mismos que hacen vida al interno del hospital deben tratar de que la situación se armonice y que el hospital vuelva a despegar porque es un hospital, como yo le decía ese día que no es posible que el nivel de ingreso en el hospital ronde el 0.5 a 2 pacientes por día o sea que el índice de ocupación del hospital sigue siendo muy bajo pero también hay que ver que hay algunas carencias que hay que atender dentro del hospital dentro de las demandas está lo que es la infraestructura física que ya de hoy soy han venido un par de veces a hacer el levantamiento de la estructura y que ya eso será para presupuesto no de este año pero en cuanto a lo que son las consultas las consultas especializadas pues realmente tienen que elevar el nivel de consultas que se dan y de procedimientos porque han caído a su mínima expresión aún teniendo un personal que estaba antes reconocemos que hay déficit de personal de algunas áreas especializadas como el área pediátrica el área de medicina interna y cardiología que eso también estamos haciendo las gestiones en Santo Domingo y la otra parte que fue tocada fue la parte gerencial del hospital entonces hemos recogido todo el pliego de demanda situaciones que ya conocemos por algunas auditorías de personal y de situaciones de infraestructura y otros aspectos del hospital que ya habíamos levantado por la regional entonces estas serán sometidas en el transcurso ya de esta semana a las autoridades correspondientes en Santo Domingo y ¡Gracias!